A la gente, go 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 Mucho BANJA, no, ya mucho BANJA Dale tengo en inglés, ¿quién soy? Vamos gente, vamos, estamos contra la gente real, estamos contra la gente real Dean Ray, Diego, Serranator Y ting, y ting Mate gente, mate, mate, mate Ya empezaron los hueones Ya empezaron los Me van a hacer focus, me van a hacer focus Yo nunca supe hacer el buni, el buni buni, el buni buni, nunca supe hacer Nunca me salió el buni buni Pi 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 pi, dice pi 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 ¿Cómo tienen pistola hueón? Yo encontré puro, pura hacha El buni buni Cuidado, cuidado gente A la madre, que prometín Alguien hueón ese Escuché el sonido del ¿Cómo se llama? Del Charger Pero no mató a nadie ese Charger Ayúdenme, ayúdenme, Diego, ayúdenme, Diego ¿Qué es esto? Super Time Ayúdenme, Diego, paciente Ayúdenme, Diego Madre, que fácil es este juego, ah ¿Qué es eso? ¿Cuchillo? Me equivoqué del lugar, huevón Soy imbécil, es por acá Vámonos, 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 vámonos Buni buni, 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 buni Así no es el buni buni Venga, todos en extensión Uy, pucha subida Entre huevones Están locos estos huevones Estos enemigos, pero ¿Qué hacen? No, eh A la madre, tengo que me curar mis 92 de vida Me estoy debilitado, estoy contoso Mano, tengo en tos ¿Cómo te llamas tú? Gracias No necesitéis más información Eso, mete fuerte la tosa, mi guatiquín Cúrate Uy, está fácil esta campaña, gente Están arriba los huevones, están arriba, están bien No tengo arma todavía, para la siguiente No se han bajado a nadie, creo que solamente nos agarró el Hunter Puta madre, todavía no hay que abrir, ah Abrimos y nos caga Que pase esa huevada, que pase esa huevada, que pase eso Que pase él esto ¡Qué tu madre, ya suelta! Uy Puta, el que sale muere, ah El que sale muere, huevón ¡Oh, huevón! ¡Puta madre! ¡Ayude, carajo, ayude! ¡Tamaro, voy a tener que meterme la de virus, creo! ¡La de virus, la de virus! No, no, no la hacía, gente Acá no es, ¿no? Oye, coño, un botiquín, huevón ¡Vámonos, vámonos! ¡Ayúdenme a Diego, no tome bote! ¡Dale, hay un hater, hay un hater, hay un hater! ¡Puta madre ha muerto! ¡Azorranator, ayuden! ¡Pucha madre! No sé cómo va a llegar acá arriba, huevón ¡Vamos, gente! ¡Vamos! 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 ¡Sin F1! ¡Sin F1! ¡Sin nada! ¡Ya llegamos! ¡Llegamos! ¡Boniho! 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 ¡Mucho subido! ¡Boniho! ¡Qué hace esta confundida acá! ¿Qué hace la witch acá, huevón? ¡Boniho! ¡Boniho! ¡Reviva, fe, gente! ¡No seas así! ¡Reviva! ¡Reviva! ¡Quién esta maldita, huevón! ¡Revive, hermanos, Arranator! ¡Qué hace la witch acá! ¡Qué hacía la witch acá, huevón? Así nos vamos sale, ¿no? ¡Vamos, a frisa! ¡Boniho! ¡Déjame duerme! ¡Cuidado, Kiko! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Gente, vamos a jugar, vamos a jugar! ¡Esperen, esperen, esperen! ¡No entren, no entren! ¡No entren, no entren! ¡No entren, no entren! ¡Cierren, le cierren, le cierren, le cierren! ¡Para agarrar su vida, para agarrar su vida! ¡Ya! Ya estamos, ya estamos Pobre Diego, coche madre, quitaron su botiquín Oye, fácil, gente, ¿ah? Fácil, fácil ¿Estaba en qué dificultad? Ah, es que no está en la máxima, ¿no? No está en la máxima Ahora sí Vamos a ver si le hacemos mejor a la gente como zombie Paltaza, si no ganan, paltaza Ya gente, nos juntamos, nos juntamos, gente, júntense, pues Estrategia, ¿cómo? Nunca sé por dónde atacar Ya salieron, ya no me ven Puta madre, tengo que abrir la puerta Cuidado que me ven, creo Que ven este weón, que ven este weón que está suave Aparezcan, ven También no aparecen estos weón, están avanzando Puta madre, ya me vieron ya Aewa Nos vamos a morir, ¿no? ¡Lo dejaron a Aewa! ¡Cagonazos! Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene su marido, ahí viene su marido ¡No le ayudan! ¡Más mierdas! ¡No le ayudan, be! ¡Ay, Mitin! ¿Ya se murió? Mira, Mitin, ve, 12 puntos Ya, Petin, ¿qué es eso? 12 puntos Bajita, Mitin, gente, ah Ningún nido Hemos conviado, hemos conviado Puta madre, ese Charger Ayúdame, Charger, ayúdame Ayúdame, bebón Están atacando a otro Están reyendo a otro Sí, Charger Ayúdame, Charger ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Dieguito, buena, Dieguito, Dieguito! Está bien, está bien Está bien, está bien La hizo bien, Diego Llegó exacto Se fue palteazo el Charger Sí, Charger Ey, no, se ha escondido Porque no lo miren No le están en fotos Ahí está, se lo lleva Se lo lleva, se lo lleva ¿Quién es el Jockey? Pin Ray Ah, mira, tiene su foto de lápuras La gente Lo cagaron Puta Falta, 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 falta Falta, 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 falta Gente, no vieron nada No vieron nada No vieron nada Saben que estoy acá Saben que estoy acá Saben que estoy acá De hecho Se van a sacar Ayúdame, si me tiro, muero O puedo bajar Ah, sí, 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 sí Sí, boom Ya salimos, gente No maten un puñete No maten un puñete Falta, gente No, con el... Con el Charger no la hago, porque no le apunto bien a la ventana, ¿sí? No le apunto bien a la ventana. Igual creo que hemos hecho más daño que ellos. No sé si cuenten, porque la cosa es que no lleguen, ¿no? Si están cerca ya. La cosa es que no lleguen, ¿sí? ¡Uy! Ok, ok, perfecto, a los 4, a los 4, a los 4, perfecto gente. A los 4. Uno abatido. ¡Dole team! Están todos, todos fumeados. Ahí está la Wisp. Ahí está la Wisp, ahí está la Wisp. Saben que lo reviven, ya se revivieron a uno. Ya revivieron a uno. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Nos van a ganar! ¿Dónde revivo? ¿Dónde revivo, coches? ¡Vamos a revivir, weón! ¡Soy pajero! ¡Soy un pajero, weón! Entraron todos Creo que hicimos daño, hicimos daño al menos ¿Me da un punto por daño? ¡Ah, se bajaron a uno! Se bajaron a uno Se bajaron a uno ¿O se fue FK? Creo que se bajaron a Rinsu, a Rinsu Está bien, está bien, está bien, está bien Murió uno, murió uno ¡Ah, la palta, gente, ah! Era para ser lo mejor Era para ser lo mejor Pero hice buen daño, mira Está bien, está bien Siento que me ha tocado un team Que le sabe Que me ha tocado, este, enemigos Que no le saben tanto, weón Porque yo soy bajo, yo soy bajo, gente Otra vez que he jugado con subs Puro enfermo, weón, me ha tocado ¡Uy, Katana! La gente Pucha, ¿quién es Rochelle? ¡Se fue Rochelle! ¡Se fue Rochelle! ¡Que se meta uno, gente, para que sea Rochelle! Rochelle se llama, me falta Ahí está, ahí está Ah, no, le estaba cargando, creo Le estaba cargando, le estaba cargando Vamos, vamos, vamos Vamos, gente, vamos, vamos El que sale muere Están todos ahí, están todos vivos Uy, mamá, ya sabía ¿Me vienen a que nos matan acá? No, no Uy, qué linda arma ¿Me va a cargar? ¿Me va a agarrar balas? ¡Salimos, gente! ¡Sacucaracha, vos matelo! Ahí viene Gloglo, ahí viene Gloglo Pucha, me cuido con Gloglo ¿Qué fue? ¿Quieres matar a alguien? ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Vámonos, gente! ¡Bunihob, bunihob, bunihob! ¿Cómo vas a hacer bunihob, gente? ¿Cómo vas a hacer esta cosa? ¡Mieres de gordito! ¡Uy! ¡Chamare! Queda un huevón, queda un huevón Va a tener que curarse este Mengon ¡Vamos a cubrir, vamos a cubrir! ¡Hay que ser en equipo, gente! Mano, como en el hand-life ¿Con control, con shift? ¡No! No sale, oye, Matoro ¡Rápido! Debe haber un Charger por acá, bueno, no ha salido Charger hasta ahorita ¡Rápido! ¡Oye, oye! Malotón, malotón, porque va a venir un Tango ¡No lo maté! ¡No lo maté! ¡Oye, hay un huevón atrás, ayúdalo! Escucho, escucho, escucho un Glóbulo, escucho un Glóbulo Debe haber un Glóbulo por ahí, güey ¡Moté, oye! ¡Motén lo maté! ¡Moté, oye, huevón atrás! ¡Moté, a este lado! ¡Moté, a este lado, a este lado! ¡Ah, había una lengua arriba! a la madre que viene más bueno y arriba está el speeder la madre gente quién cojones soy está bajito está bajito en la dificultad está bajito mira que hay alguien acá acá arriba hay alguien uy que flotos y huevón puta madre se acataron a nadie júrate huevón mi pastilla mi pastilla mi pastilla ok nos vamos gente oye no se cura mi king hay que esperar que se cubre creo viejito hay que esperar mucha colaboración que se me va a bajar bien uy que se me va a bajar a nadie si que se me va a bajar a nadie creo que acá no sube ah Carga, carga webon, que se nos va a bajar a Diego ¿Sumare más profundo al Diego? ¿Algún día harán un mod de glo glo? Ojalá 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 A su madre Bajito, bajito ese tan, bajito ese tan Llevo esto porque seguro viene otro tan, ¿ah? Ahí hay un abajo Ahí hay un hunter, ahí hay un hunter, ahí hay un hunter Hay un hunter, gente, hay un hunter Ah, huevo, que es el hunter Caramba, me enseñó que debo inyectarlo Hay que saber cuándo inyectarse Hay que saber cuándo inyectarse, pues Hay momentos exactos Parade una vez Oye, Gota Nos estamos perdiendo mucha vida y la verdad me sorprende Creo que acá hay botiquín Oye, déjense un botiquín, P Oye, no te agarres, P, no te agarres Oye, no te agarres, P Chamare Pásate, P No gastes, soy No gastes, P No vamos ¿Dónde están los hunters? Te he rodeado, te he rodeado, no pucho madre, te he rodeado Cargando Vamos rápido, gente, vamos rápido Vamos a venir un montón Te voy cargando Te voy a que viene su... Está mal, esta parte es jodida Esta parte es jodidazo ¿Quién va a llevar? Se rané y te lo creo que está cogiendo Puta madre Están que se los cachan a todos Puta madre, hay una pared, huevo, donde está exacto ¡Vale día, huevo! ¡Párate, viejito! ¡Puta, no tiran fuego todavía! ¿Quién se dijo la fregada? ¿De dónde se murió? ¡Carga, huevón! ¡No! ¡Vente! ¡No! Puta, nos están cagando, nos están cagando Nos están cagando ¡No, no, 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 no! ¡Vos cargaron! ¡Acerco! ¡Vámonos, gente! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Si no salimos atacando, no te va a pasar nada ¡Vámonos, ¡cállate! ¡Párense ahí! ¡Púchate ahí! ¡Están muertos todos! ¡Metidos! ¡No se mueran, huevones! ¡Párense! 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 ¡Golpea malo! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Vámonos! ¡No me vamos! ¡Pucha! ¡Quién tiene! ¡Oye! ¿Quién tiene la Coca-Cola? ¡Me cagaron! ¡Me cagaron! ¡Ayuda gente! ¡Puta fuga la Coca-Cola! ¡Me hubo un año pedo! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Un año! ¡Oh! ¡Ese Ranei! ¡Te va a estar escogiendo! ¡Ese Ranei! ¡Párense! 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 ¡Tú entre herales! ¡Suscríbete! Ah, por acá se sube Ah, suma, le tocará aparecer, pejente Ya saben, igual que voy a estar acá Cerranator tiene que tirarse con todo, weón Cerranator, tú mismo eres Puta, están que se bajan al Hunter Dieguito, no te mueras Están que se bajan a Dieguito Puta, se me dan ahí, ¿no? Sí, hay guapo, como se quiere matar, gruchos Carga, mano, carga, 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 carga Ah, listo, ya saben que estoy acá Medio huevón Cuidado aquí, cargando No le doy ese guón, y tiene fuego encima Está subida, ¿cómo voy para allá? Gente, agarra uno, agarra uno, Cerranator Agarra uno, Cerranator Qué preocupes, Cerranator Ese Cerranator Yo creo que si caíamos, los tres agarrábamos Hacíamos, hacíamos un daño Ya, pe, el real a nada, el real a nada Estaba un ratazo con el Smokeron El Cerranator Sin nombre Sin nombre Ya, ya, voy Globlo, globlo ¡Suelta huevón! Agarra uno ¡Ups! ¡Qué difícil es ganar con este menino! Estoy clickeando, pero tiene su cooldown Qué difícil es agarrar al... al goke ya Tenía que literalmente aparecer cuando explotó el... el boomer Ahí tenía que atacar aún Me mareé mucho en aparecer Oh, no he hecho nada de daño Gente paltaza Ok, van a dejar a uno, creo, ¿eh? Ese boom lo van a dejar ¡Uy! ¿Qué hace acá? ¡No lo había visto! ¡Vamos! ¿Dónde estaba ese men? ¡No lo había visto! ¡No lo había espaldeado todo el rato, ¿no? ¡Como Scriber me salió! ¡Vamos a recargar! Te lo juro que no lo había visto, Von Ese men desapareció de toda mi pantalla ¡Ese men desapareció de toda mi pantalla! ¡Puta mala casa y me caigo! ¿Cómo subo? ¡Vamos a recargar! ¡Alejame verones de Spoker con esto! ¡Oye! ¡Libremos de esta cosa! ahora está como para que se regresen a un rato al menos algo hace complicado cerraré y tres imágenes tan puta me encantan eso lo mismo tú puedes ¡Valerie! 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 ¡Me agarraste jugando mi lift! ¿Cómo estás, Valerie? ¿Cómo estás? ¡Llegaste! ¡Valerie! ¡Mañana vamos a ir a perritos! ¡Perritos! ¡Valerie! ¡No me hagas eso, Valerie! ¡Voy a perder! ¡Voy a dar F11! ¡Vale! 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 ¡Llave 2 al menos! ¡Serranetra ya murió! ¡Métele! ¡Serranetra! ¡Mata! ¡Mata! ¡Serranetra lance! ¡Uno más, uno más, Serranito! ¡Uno más, uno más! ¡Vete por nosotros, vete por nosotros! ¡Su madre, Serranito! ¡A su madre! ¡Se, Ranito! ¿Qué has hecho? ¿No puede bajar Serranito o qué? ¿O te vas a morir? ¡Ay, ya se murió ya! ¡No, por atrás, por atrás, por atrás, por atrás! ¡A la madre! ¡Oye, qué tal Revenotada, gente! ¡Soy más, ganado! ¡Oye, qué tal Revenotada! ¡Necesito que alguien me eche una gana o un segundo! ¡Ganado, Valderje, ganado! ¡Arigé, también te salió en el... en el marido! ¡Arigé! ¡Tengo mi ingreso! ¡Necesitaría una manita! ¡Ni fregando! Pero no, Valderje, debemos despertar temprano. Ya nos podemos ir ya. Pero ahorita acabo y ya me retiro. Me retiro de la comunidad de Left. ¡Señores! No te rías, pero es mi cuarto. ¡Señores! La verdad, mi tinta que me carrea. Esta vez Serranito carrió. Las cosas como son, Serranito la ha carriado. Ah, vale, perdí el arma, ¿no? El arma con mira, de la anterior. ¡Señor, ten piedad de cauchy, protege los restaurantes! ¡Tum, tum, tum, tum! O sea, abrimos, 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 Dieguito, abrimos, Dieguito, Dieguito. ¡Están todos! ¡Ferranitos! ¡Estamos todos, estamos todos! ¡Ahí vienen estos mones! ¡Ahí vienen estos mones! ¿Preparados? ¿Listos? Oigo a un boomer. ¡Un mojones! ¡Uy, del malo que estaba ahí! Ya. Falta... Falta un Charger o un Smoker. Falta un Charger o un Smoker, uno de los... Ahí está el Speater, ¿dónde estaba? Ahí está. ¡Está mal, me quedé sin balas hoy! ¿La Speater está viva? Ahí ya se murió, ya. ¡Espabilad! ¡Espabilad! ¡Míralo, huevón! ¡Me cagó, huevón! ¡Estaba a la izquierda! ¡Lo veo! ¡Ya está diciendo arriba! ¿Farقة? ¡Sál, mierdas, sáaall! Oh, la madre! ¡Sorranator, dispará! este rellito es la cagada voy a cargar la aca creo gente la aca creo la aca creo ah va y si me dio huevo creo que me dio la explosión la madre quinta que trae aca de hacer ranit no estoy arriba no quien es ese de arriba ah dil rey ya estan es el final ya o todavia no 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 falta 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 no mieguito parate ¡Vamos! 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 ¡Estoy cargando! ¡La fregada! ¡Vamos a meterse! ¡Ese Hunter está ahí! ¡No somos babosos! ¡Ese Hunter está... ¡Uy! ¡Es un poder! ¡Es un poder! ¡Estoy cargando! ¡Más huevón ese Boomer! ¡Vamos gente! ¿Qué están haciendo? Esa gente ve que se quedó ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ese Boomer me dio un huevo! ¡Mirad esta mierda! Debe estar para acá ¡Espulsaron a Varyar! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Clobotaron a Varyar! ¡Dígan! ¿Por qué... ¡No, no, no! Hay que dispararle a la... a la... a la lengua más, ¿no? ¡Ya gente! ¡Corremos! ¡Esperen! 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 Corran, 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 ya no esperé nada Ahorita no jalan, ahorita no jalan Ya llegamos, ¿no? Está acá nada más Escucha un huevón, escucha un huevón Que buen punto huevón Que buen punto para poner el boomer, ¿no? Concho, subir a un down Un down, huevón ¿En qué momento parecí esa cosa? El acuerdo, donde tienes que desactivar huevón No sabía que salía tan en ese punto, ¿ves? Qué desgraciado, cuando estamos reventados aparece un tank Confío en Serranator, ¿ah? No, ya está muerto en Serranator también Ah, no, 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 mató, mató, mató Llega amarilla Puta, los cagaron Ah, no, 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 sí la hacen, sí la hacen, sí la hacen la gente, sí la hacen, sí la hacen Sí la hacen, sí la hacen, son dos Tienen, tienen botiquines, tienen botiquines Serranator, ¿qué hacemos? Ni hop todavía, ¿ah? Puta, Serranator, cuidado, cuidado Cúbrelo, cúbrelo, ¿qué hace este huevón? Oye, Diego Cúrate, Diego, cúrate Oye, cúrate, Diego, cúrate, cúrate Cúrate mejor, oye, cúrense No, 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 no Cerranator Puta, madre Ay, nos morimos Me dieron todo la número La hicieron, se oscura, dejarme aquí Ferranator me la luchó Ya, gente, no tienen que pasar de acá Ah, pero votaron a uno, ¿no? Ah, ahora son cuatro Checo, Aewa, Leyva, Red Ahí está Somos, somos, somos A la fregada Espérate, acá tenemos que hacer la técnica La técnica, gente Cuando vengan acá, la técnica Tranquilos, muchachos, posicionense Uy, se viene en cualquier momento Puto, soy un huevón Soy un huevón, soy un huevón Soy un huevón Que imbécil Cuando se van a vomitar, no me puedo mover Se queda quieto, ¿ves? No, 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 no Lo que quería hacer era yo tirarme Caer como bomba Están avanzando mucho Ya, toco por atacar, bro Toco por atacar, ya Pa' que se metan con todo, ya, la gente Sí, boomer, muchachos Pobre boomer, bro Más sacrificio de la boomer A su vida, gente Creo que debí esperarme Debí esperarme Ok Encima me dan speeder ¿Qué hago con speeder? Solo tiro bomba Tiro granada Tiro codo acá Va a ser hora, va a ser hora Ya, va a ser hora No va a ser daño Pero, pucha, no sé Ah, el guarape mí Ha sido algo No hizo nada Uy, ¿cómo está parado ahí? ¿Cómo está parado ahí la puerta? Uy, los hominos vienen Van a aparecer ya Estoy jugando mal Estoy jugando la mal, gente Estoy jugando la mal Mira qué roche Ve veinticinco de daño, gente Y ahora sí Voy a jugarla bien Voy a jugarla bien Voy a jugarla bien Estoy entrando solo hace rato Es que avanzan bien rápido Estos patas son Mira, ahí está el boomer Ahí está el boomer Ahí está el boomer Ahí está el charger Voy a esperar a que entre dieguito Dale boomer Aparece Puta madre el boomer Explota, huevón Uy, lo cortó No, la cagamos La cagamos ahí también No, mario No sería así meterme Solo estaba el boomer y yo Estaban los cuatro ahí No iba a hacer nada Cargando O sea, bomba Le dio a uno Nomás si le daba a varios Yo creo que lo hacíamos Mira, de aquí No tienen que pasar Apagate la alarma ¿Qué hago acá, huevón? Soy iniciador, ¿no? Dale, dale No llega su bala No llega, huevón No llega, huevón ¿Qué tan cerca tengo que estar Para vomitar? Ah, qué número Ya, serranillo Tiene que tanquear acá Pucha madre, huevón No llega, huevón Diego, al menos va a hacer tan Oye, tan Salve, tan vieguito Salve, sale Entra, huevón No, la van a matar, ¿no? Puta madre, Diego ¿Qué estás haciendo? Dejalo a alguien No van a entrar No van a entrar No van a entrar Puta madre, se lo bajan a Se lo bajan a Serranator Puta, ya fue ya Uy La alarma no la han desactivado ¿No? ¡Nikogondo! ¿Qué? Pero si lo agarré Estoy seguro que lo agarré Huevón ¿Cómo me disparó? Está hackeando Está hackeando Ay, guay Ya te vimos Ya Está hackeando Si se fue de mano Puta madre Puta madre Trepa, 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 trepa Trepa, trepa, trepa Puta, trepa Puta, trepa Puta, vestu de salvia 37 de daño, gente Qué roche, ves Puta, ahí se caía Si estuviera roto el vidrio, ¿no? No han apagado todavía Y no salen tantos zombies Como esperaba No salen tantos zombies Como esperaba Y no han apagado No amaron Puta, ya fue ya Voy a esperar Me bugeé Me bugeé, huevón Me bugeé, puta madre Me atrapé Me... Ah, su madre Vi una silla, creo No sé qué, verga Había esa silla de mierda Esa silla de mierda No me dejaba moverme, huevón Una silla Estaba atorado Con la silla Bugeado No podía mover Esa silla Mira, esa silla asquerosa Del suelo No me dejó moverme Una silla En mierda de la nada Voy a esperar una silla Ya voy a esperarme Voy a esperarme al team Estamos todos Estamos todos Estamos todos Gente, estamos todos Cuando quieran Aparejan cuando quieran Nos metemos todos Está aquí Esa ahora o nunca, gente Tengo rezo Tengo rezo Tengo rezo Tengo rezo, gente Maten, maten, carajo Maten, 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 maten No tiene que ser más puntos No tiene que ser más puntos ¡Ganamos! Combíamos, ¿no? Creo que le dimos todos A uno, exacto Mucha mare Tenemos más puntos O sea, en esta nos ganaron Pero tenemos más puntos Por la anterior Uno se había muerto Oye, no he hecho nada De daño en esta, gente Empezó bien el boomer Empezó bien el boomer Y luego entramos todos A uno, cada uno ¿Es la final, gente? ¿O todavía falta? Ah, sí, la final La final, la final La final La final La final La final La mierda, bro Ya sabía ya que estaban ahí Por eso más cerca Era obvio que estaban en cualquiera De los baños Pero no me esperaba Que tienen los tres, güey Dije, güey ¡Tel Hunter, nada más! Más exagerados, son güey Es crimen, el Hunter Si alguien tiene una idea Le escuchamos Tengo una idea ¿Cómo hacemos ahora? Acá necesitamos comunicación Acá necesitamos comunicación Urgencia Pero en estas circunstancias Creo que Mr. Gibb Jr. Teníamos que ir en equipo Dos, dos ¿Cómo? ¿Cómo vamos cuatro? No tienen el depósito En las ferias de coches Está Michael Charger ahí ¡Gracias! ¡Ay, güey! Salga, gente, salga, salga ¡Ay, qué es esto! ¡Qué tirano! ¡Táme, qué tirano, güey! ¡Ya la tengo! ¡Tiren todo! ¡Tiren todo! ¡Tiren todo! ¡Tiren todo! ¡Tiren todo! ¡Tiren todo! ¡Yo tengo! ¡¿Qué vienes?! ¡Eh, señor! ¡Dieguito! ¡Ay, Dios mío, se lo llevaron! Estoy laggeado, decirlo ¡Vamos! ¡Vamos! Ya lo llevaron a Dieguito ¡Serranitros! ¡Subimos, Serranitros! ¡Serranitros! ¡Vamos, el tercer piso! Serranitros, cuidado ¿De donde? ¿Smoker, Smoker, Smoker? No hay nada acá. Están allá al fondo estas vainas. ¡Oh, Serranator! ¡Vamos! ¡Vamos juntos! Necesito Serranator que me cubra. ¡Vamos! 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 Dale Speater ahí. Creo que sí. Ah, están acumulándose acá. Un boomer arriba. Un boomer y un huevón está para arriba. Lo vi, lo vi, lo vi. ¡Te oyens! ¡Viene Tan, viene Tan, viene Tan, viene Tan! ¡Al toque este viene Tan! ¡Perdón! ¡Está arriba ese menú! ¡Viene un jockey! ¡Viene un jockey! Bueno, yo creo que me curro de una vez, gente, ¿eh? ¡A la madre! ¡Por favor! ¡Sería mucho pedir que alguien viniera a... ¡Uy, la peor... la peor monotón del mundo! ¡Uy, insinu, insinu, insinu! ¿Se murió? ¡Uff! Gente, dos más, dos más... ¡Esperen! ¡Voy a escurarme! ¡Sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede! ¡Lo viste! Gente, se puede, se puede, pucho, ya ganamos, creo. ¡Uy! ¡No, lo jugué! ¡Lo siento, mano! ¡No te digo! ¡Al toque, gente! ¡Ay, no! ¡Apare, Diego! ¡Ay, dice! ¡Así son todos, dice! ¡Qué hace Diego arriba, bro! Diego se nos fue ¿Qué hace Diego de arriba solito? Creo que es el que tiró al último No cagaron a Diego Perdimos a Diego al final Un sacrificio, un sacrificio humano Está bien, está bien Faltan ellos, ¿no? Ellos los pueden voltear acá Ah, él tiró la gasolina a Diego Se sacrificó Ok No salen todavía, ¿no? No salen, no salen, no salen Surreal es dos, surreal es dos Algo habremos hecho Algo habremos debilitado ¿Cuántos daños hicimos? ¿Qué opináis de esto? Un poquito, un poquito Hoy tiene Dean Rain tiene 20 de ping, gente Mi team Ah, espera, espera Nadie nos va a evacuar Yo no puedo salir así Ah, no puedo salir si me meto Tocara esperar, tocará, tocará, esperar Tocara esperar Puta, ya aparecí, ya la cagué La cagué, la cagué, la cagué Era para aparecer ese rato Me verán, ¿no? Puta, me están recontrabiendo El peor Charger del Perú El peor Charger del Perú, gente Tenía que subir, ¿ves? ¿Se murió uno? No, no, no No, no Vamos a llenarlo aquí Tenía que subir, ¿ves? Si me ven, ¿ves? Jajaja ¡Aca! ¡Dice! ¡V! ¡Tamare! Me pasa eso, a mí también ¡Me bugué, huevo! ¿Qué es eso? ¡Solta, mierda! ¡Solta, salta, salta! ¡Solta, bonito! ¿Qué haces, guay, que no le ayuda? Sí, ahí va, hace un año Junta el Charger, lo escuché, ¿ya murió? Ah, está ya, está ya Dieguito, tú mismo eres Serranito, bro Está bien, Serranito, está bien Ya se bajaron a uno Dieguito, dale, 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 Dieguito Ya está, creo, ¿ah? Quedan estos huevones de acá Ok, no tiene ángulo, no tiene ángulo Tiene que bajar Este bomb Ustedes ya saben que está acá Vamos por este mío primero, gente Está acorralado, creo No, si tiene salida, ¿no? ¡Puta madre! Acaba de voltear Yo soy de mí, soy de la 360 La 360 Ya está muerto, ya Está muerto, está muerto, está muerto Está muerto ese meme ¡Puta madre, no la puedo botar esa mesa, ¿ah? ¡Puta madre, no la puedo botar esa mesa, ¿ah? ¡Uy, buenaza, buenaza, buenaza! ¡Puta madre, no la le di a nadie, huevón! ¡Mesa, sergente! ¡No, ya no me la había bajado, me chupé! ¡Mamaron, mamaron, 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 mamaron! ¡No, no la hago, no la hago! Ok, uno ha bajado, uno ha bajado, uno ha bajado Uno ha bajado Dos abatidos, uno muerto Queda chico, nada más Solo queda chico, ya está Ya está Ya está Ya está Ya está, ¿no? Si queda ese meme, ya está, ya está ¡Bien, gente! ¡La madre! GG, buen team, buen team, buen team, buen team ¡Buen team, gente! ¡Buen team, gente! ¡Buen team, buen team! ¡Buen team, buen team! ¡Buen team, buen 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 team, buen team, buen team! ¡Buen team, buen team, buen team, buen team!